Sí, hemos vivido ayer un hecho de vandalismo, el hecho ocurrió entre las 0.15 y 0.30 de ayer. Ayer miércoles, miércoles de Anissa, para nosotros, celebramos y empezamos la parisma y, bueno, lamentablemente pintaron la puerta de la parroquia, bueno, tres veces el 6, y bueno, de los costos de las paredes, bueno, aborto legal ya, el signo del panuelito, la guardia de la escuela y el frente, la facha del frente de la iglesia, bueno, también con improperios y cosas. ¿Fuicieron con aerosol? Sí, aerosol, todo así escrito con aerosol, así rosita, verde club. ¿Han podido detectar a través de las cámaras que tienen instaladas quiénes serían? ¿Cuántas personas también? Hemos podido contar que son cuatro personas, dos personas de sexo femenino, dos de sexo masculino, y, bueno, y ahora, ayer, una vez que hemos tenido los videos, ya lo habíamos mandado a la policía a hacer la denuncia correspondiente. ¿Es la primera vez que sucede este tipo de hechos? Este hecho así, sí, es la primera vez. Siempre, de una manera u otra, hemos sufrido ataques, bueno, al sagrario, hechos que le vendrá a robar, pero esto es la pintada de la primera vez. Madre, ¿se le puede ver las caras, identificar quiénes son, de qué edades aproximadas? Son dos chicas y dos varones y a las chicas no se les ve, porque se dan cuenta que hay cámaras al frente y se cubren la cara, pero a los varones se les ve la cara. ¿Son jóvenes? Sí, jóvenes, diría más de 20 años. Inmediatamente ustedes pintaron, ¿no? ¿Para borrar todo? No, este, digamos, esperamos hasta la tarde, noche, y después que ya la policía vino, contactó, y, bueno, ahí debe ser que era bastante de mala calidad el aerosol, entonces se pudo sacar con la hidrolavadora. ¿Qué les genera a ustedes este tipo de vandalismo, a ustedes como creyentes, no? Y eso nos genera un dolor porque, digamos, podemos entender que hay disensos en un mundo donde, bueno, siempre hay alguien que puede pensar distinto, pero esa intolerancia tan marcada de venir y dañar algo que a otros, bueno, les es sagrado como un templo parroquial y es bastante doloroso, ¿no? Pero duele y, bueno, no que nos queda otra de los mismos evangelios que rezar, ¿no? Padre, ¿se podría decir o asociar a estos jóvenes con exalumnos del colegio? No, 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 veíamos, por eso digo, los chicos, hemos venido a los chicos que, acá vienen chicos jóvenes que pueden manifestar su no creencia, y, pero, digamos, ellos de acá salen con la total tolerancia y no, no, no van a hacer eso, este hecho. Es alguien que, bueno, lamentablemente no sabemos qué le puede pasar en su cabeza, en su corazón y, bueno, se ha manifestado de esa manera.